Noticiero, televisión, información justa y balanceada. El ministro del deporte Eduardo Álvarez anunció la realización de los 17º Juegos Deportivos Nacionales Llanos 2007, que se van a realizar del 7 al 22 de diciembre aquí en el país. Álvarez informó que se han invertido más de 360 millardos de bolívares y crearon nuevos mecanismos de transferencia para los jugadores de cada entidad. Estos cuatro estados, repito, Carabobo con 28, Huarico con 41, Miranda con 19 y Zulia con 38, volverán a recibir una visita de la comisión para in situ verificar si los atletas viven, conviven, entrenan en esa región. Explicó que del total de solicitudes realizadas para la movilización de los atletas, 105 fueron rechazadas y 181 aprobadas. Una pequeña de 7 meses de nacida murió en una guardería ubicada en el sector Aguasalud en Caracas, donde la dejaron sus padres. La madre de la pequeña fue a buscarla y solo recibió el cuerpo de su hija. Los médicos diagnosticaron una broncoaspiración. Sus padres denuncian negligencia por parte de las personas encargadas del cuidado de los niños. La niña ingresó al hospital del Ídice sin signos vitales, me llamaron de la guardería, que la niña la habían trasladado hasta allá por un desmayo. Sin embargo, cuando yo llegué, la niña había fallecido. Los médicos que estaban de guardia, que atendieron a la bebé, dijeron que la niña aproximadamente tenía una data como de hora y media de muerta. La policía de Lara desarticuló parcialmente una banda de delincuentes dedicada al cobro y rescate por vehículos robados en Marquisimeto y también en Cabudare. Un informados de la División de Investigaciones Policiales capturaron a estos tres hombres circulando en actitud sospechosa por la urbanización La Mora del municipio Palavecino, a bordo de este carro lujoso. Al revisar sus antecedentes, resultaron ser miembros de la banda del Valenciano y el Shakira, que en un prontuario por porte ilícito de arma y robo de vehículos. El automóvil en el que circulaban es robado, portaba una pistola, además con cuatro proyectiles. El Ministerio de Salud a través de la Fundación José Félix Rivas y el Sonero del Mundo Oscar de León realizará un concierto antidrogas este 13 de noviembre en el Teatro Teresa Carreño. El concierto será la clausura de las actividades que se desarrollarán entre el 9 y el 13 de noviembre, a fin de celebrar los 21 años de la Fundación José Félix Rivas en la lucha contra las drogas en Venezuela. Tenemos que ser fuertes y decirle no a esa cosa de una vez por todas, para que sea mejor ciudadano, tener una mejor familia. El evento es gratuito y las entradas del evento serán repartidas al final del foro Drogas, un problema de todas y todos, que se realizará el mismo martes 13 en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Un foro internacional donde participan países como la Argentina, el Brasil, Cuba, Ecuador y Venezuela, donde además va a estar presente el Premio Mundial de Psiquiatría. En este foro serán otorgadas 2.500 entradas para el concierto. Oscar de León en Grandes Causas. Así es. Vámonos para hacer un contacto. Hablando de Grandes Causas. Vamos con Jesús Marín, está con una información importante, el uniforme de los Leones del Caracas. Bueno, van a problemas técnicos en este momento, que me ayudan a mí a esto. Sí, el tema del audio, vamos a estar pendientes de este contacto con... Ah, no, no, pero ¿qué canción es esa? Mi querido maestro Villos, un gran tesoro para todos. Marallanes. Villos Caracas voy. Sí, a propósito de audio, me agarraste fuera de base. Mira, no, no, estamos preparando el contacto porque hoy los Leones del Caracas, eso no es cualquier noticia, van a presentar a su equipo. Y eso es una gran expectativa en la esencia y en el corazón del pueblo venezolano. Uniforme, qué variedades, porque hasta el uniforme de los Leones del Caracas se caracteriza también por su belleza. Ah, mira, oye el rugido, oye el rugido. Lo importante es que va a empezar, oye, por favor, esa música distorsiona con lo que yo estoy comentando. Es un marito, pide el pase, vamos, Jesús. Hay que empezar sin duda con el tema de los importados, siempre la preocupación de los aficionados del Caracas. ¿Cómo se presenta el Caracas para esta temporada en cuanto a refuerzo? Bueno, ha sido, muchas gracias, por cierto, ha sido un tema donde han trabajado básicamente el cuerpo técnico de Leones en su proceso de selección. Un Carlos Hernández que pueda participar en ese proceso desde el primer día. Una incorporación de Luis Salazar, una persona con la suficiente experiencia. Y lo que se ha ensamblado es un grupo de, primordialmente, de lanzadores. Nosotros vamos a empezar la temporada con 10 jugadores importados. Obviamente, dos estarían en la reserva. De esos 10, son 9, son lanzadores. Y uno, jugador de posición, ya tenemos confirmada 9 de los 10. El otro importado lo esperamos confirmar en los próximos días. Ariel, muchísimas gracias por tu tiempo. La mayor relación te espera esta temporada. Seguiremos hablando, conversando a lo largo de la campaña. Y bueno, vamos a ver entonces cómo le da a los Leones del Caracas ya el 11 de octubre, iniciando oficialmente la pelota rentada en nuestro país. Así es, muchas gracias a ustedes. Y bueno, el 11 de octubre volvemos, empezamos un nuevo año lleno de expectativas y llenos de ilusiones. Muchas gracias. Ariel Prat, entonces, el presidente de los Leones del Caracas. Minutos después de finalizar esta rueda de prensa ofrecida aquí en la capital. Y ya, en esta cuenta regresiva rumbo al inicio de la pelota rentada en nuestro país el próximo 11 de octubre. Por lo pronto, regresamos nuevamente al estudio. Adelante. Hola amigos, el mostrar una sonrisa perfecta es prioridad para muchos. Sin embargo, no todos están dispuestos a someterse a las diversas opciones que hay para garantizar esa alineación de los dientes soñada por la mayoría. Hoy en Vida y Salud hablaremos de uno de los innumerables sistemas que ofrecen en el mercado para aligerar el camino hacia una linda dentadura. Cada día son menos las personas que se conforman con mostrar una dentadura que dista mucho de la que a diario vemos en revistas y televisión. Se hace el sacrificio y con piernas temblorosas. Decenas de personas se sientan ante el ortodoncista para que, en el tiempo más razonable posible, le garantice una bonita dentadura. A los ya tradicionales frenillos se suman nuevas opciones y una especie de férula como esta resulta la mejor opción para quienes se rehúsan a mostrar una boca platinada. Una forma de enderezar sus dientes sin tener que usar los frenos o los brackets o los frenillos tradicionales. Ante ser extraño observar a un adulto con aparatos de este tipo, hoy es común gracias al advenimiento de nuevos mecanismos estéticos y menos evidentes. Modelos como este tienen el mismo cometido que los famosos brackets, corregir la mala oclusión y la posición de los dientes mediante una serie de alineadores prácticamente invisibles. Cada alineador tiene un poquito de movimiento, un poquito de corrección. Ese alineador se usa durante dos semanas, después de dos semanas el paciente se le da el segundo alineador que se mueve un poquito más y de esa forma se van cambiando los alineadores y se van moviendo los dientes. El especialista hace en la computadora un mapa virtual de la dentadura y según esa visión tridimensional se van haciendo los cambios en los siguientes alineadores. Para mí es perfecto, puedo hablar, funcionar, no parezco que tengo los frenillos, los frenos. Pueden removerse a la hora de comer y de hacer la higiene bucal. Bueno, como dijimos anteriormente, los aparatos se van creando según la necesidad de cada paciente y el número total de alineadores depende de las correcciones necesarias. En algunos casos en el que las maloclusiones son severas no está indicado este tipo de sistema. Hasta la próxima.